Con el objetivo de poner fin a las especulaciones y a seguir haciéndose daño, Gabriel Soto grabó un mensaje que le dedicó a Geraldine Bazán tras ella haber contado lo que realmente pasó con su infidelidad y su ruptura. De acuerdo con información al portal de noticias Tribuna, Soto grabó el vídeo pasadas las 3 de la mañana, cuando recién llegaba de los premios lo nuestro y de acuerdo a lo que la gente ha especulado sobre su relación, fue que decidió aclarar todo, para evitar más rumores. Quiero empezar diciendo y dándotelas, gracias Geraldine por haber compartido conmigo 10 años de nuestras vidas, gracias por tu amor, tu paciencia y por haber estado conmigo. Pero sobre todo, lo más importante, por haberme dado lo más preciado y lo más amado que tenemos que son nuestras hijas, fue como Soto Hició el vídeo con una duración de poco más de 7 minutos. Gabriel cuestiona sobre en qué momento él y Geraldine comenzaron a herirse tanto y a permitir que las demás personas opinaran sobre ellos y sus hijas, así como también haciendo énfasis en que él le falló, pero los problemas ya venían de tiempo atrás. Sin embargo, me pregunto, ¿en qué momento nos herimos tan profundamente, en qué momento llegamos a este punto en el que estamos hoy, en qué momento dejamos que terceras personas y tantas personas opinaran acerca de nosotros, de nuestra relación y de nuestras hijas? Ah, lo mejor me vas a decir que en el momento que te fallé, y sí, tienes toda la razón, te fallé, pero... Creo que este fallo ya venía de tiempo atrás, fue una relación de 10 años de muchos altibajos, de muchos... Momentos muy bonitos de los cuales me quedo con eso, me quedo con ese recuerdo para siempre. Pero también hubo momentos difíciles. Llegó un momento en el que ya no había paz, ya no había amor, ya no había felicidad. Ya no había aromía, expresó el actor. ¿Qué fue lo que perjudicó más su relación? Gabriel Soto, explicó que la situación entre ellos se hizo aún más complicada cuando Soto se vio envuelto en los rumores que lo relacionaban con... La paternidad del hijo de Mario y de Sousa, lo que orilló a que la pareja decidiera terminar... Cuando se me... imputaron todas esas cosas que todos sabemos, sin duda alguna fue algo muy difícil para nosotros, algo que marcó el... Rompimiento de nuestra relación y que no pudimos superar, confesó Gabriel. Gabriel... se disculpa y le desea pura felicidad después de... Esta serie de confesiones, Gabriel procedió a pedirle una disculpa a Geraldine. Yo te quiero pedir perdón. Perdóname por haberte... puesto en esa situación. Perdóname por haber puesto a nuestra familia en esa situación. A nuestras hijas, no fue mi... Intención. Toda esa información tergiversada, manipulada, sacada de contexto nos dañó profundamente, nos hizo un daño moral irreversible. Perdóname también si... Te hice sentir mal al verme con alguien más cuando entre nosotros ya no había nada, más que un simple papel pero... Perdóname si te hice sentir mal. Te digo de frente que nunca hubo una tercera persona entre nosotros y que... Respeto mucho tu versión de las cosas y respeto mucho tu pensar. Aquí no hay verdades, aquí no hay mentiras. Aquí simplemente es la perspectiva que cada uno tiene y el contexto que cada uno de la da a las... Cosas. Gabriel recalcó que aunque Irina Baeva, no está de acuerdo con la versión de Geraldine, la respeta. Si te... Incomodó el actuar de Irina, creo que ella también está viviendo su propia historia y no tiene ningún rencor, ningún... Dolo, ningún sentimiento negativo hacia ti ni mucho menos hacia las niñas, mucho menos hacia lo que vivimos. Ella respeta. Y respetará siempre tu versión aunque no la comparta. Para finalizar el video, Gabriel le expresó a Geraldine que respetaba... Su nueva relación y que le desea toda la felicidad. Que encuentres esa felicidad que a lo mejor yo no... Te pude dar también, le agradeció a Geraldine por haber expresado que es un buen papá y comentó se siente... Agradecido porque ella sea la madre de sus hijas. Sigue leyendo, mi dijo que venía de regreso, Angélica viaja 2. Vezes a CDMX buscando noticias sobre su esposo es busca entrenador, dice Martinoli, este equipo se está yendo al diablo. Dice Faitelson, Toluca pierde por goleada a accidente múltiple en la León si la o provoca tráfico lento mandarlas a hacer en otra ciudad. León, de las pocas ciudades que tiene su taller de señalética así se evitaría la expansión de la mancha urbana... ...de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!